La situación de piñas sigue desesperante. La población está temerosa de que se den hechos más graves si los aguaceros continúan y por lo mismo, a más de los primeros auxilios que se vienen recibiendo hasta estos momentos, por cuyo gesto agradeció el alcalde Jose Cueva González, quien también dijo que la solución definitiva está en que el gobierno nacional financie los grandes proyectos de obras que, como el nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, desasolve y limpieza del río Piñas y sus quebradas afluentes, así como la realización de los estudios para la construcción de los muros de protección para el encauzamiento de las aguas del mismo río, reasentamiento del hospital Luis Moscoso, construcción de viviendas para los damnificados, construcción de muros de contención y embovedados en varios sectores, ampliación y mejoramiento de la carretera Saracay-Piñas y otros se hagan realidad para prevenir otros estragos iguales o peores en el futuro. De la misma manera se está esperando la resolución de Inmobiliar para que autorice la transferencia de 4.6 hectáreas de terreno del Ministerio de Educación para que el Estado Central pueda construir cinco obras que están planificadas para Piñas. El destacamento de la CTE, cuyo personal ya está funcionando en esta ciudad en un lugar arrendado. Un centro piloto de desarrollo infantil del buen vivir planificado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia del Consejo Nacional de la Judicatura, viviendas para el reasentamiento de las familias damnificadas de la ciudadela La Merced de parte del Midubi, a lo cual se incluye la construcción de casas para un grupo de personas discapacitadas y damnificadas. Un hospital centro de salud que es una necesidad en este cantón y está dentro de la planificación del Ministerio de Salud e incluso actualmente se trata de la reubicación del actual hospital Luis Mocoso Zambrano porque está situado en una zona de riesgo. Puntualizó el alcalde de Piñas que cree en las ejecutorias y en la solidaridad del señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, a quien desde ya agradeció por las instrucciones que ha dado para que se atienda la emergencia de Piñas. También agradeció al señor prefecto ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, al gobernador Carlos Zambrano, a todas las instituciones integrantes del COE cantonal y provincial, así como a la comunidad que viene contribuyendo en la búsqueda de la solución a los gravísimos problemas originados por el fenómeno natural que mantiene asustado a todos. El primer personero municipal de la Orquídea de los Andes dijo que Piñas estaba rodeada en mayor parte por cerros, cuyo terreno es arcilloso y se desmorona fácilmente cuando se presentan torreciales aguaceros, siendo necesario que el estado central ayude para la construcción de muros en lugares específicos. Es que realmente la situación es preocupante y reclama previsión por sobre todas las cosas. Señaló que la vieja tubería del sistema de agua potable tiene alrededor de 30 años y todos los inviernos se destruye parcialmente, dejando sin líquido vital a la población por largas horas, lo que se ha agravado aún más en estos últimos días, en que los piñacienses, en su mayoría, no tienen este servicio y se los está abasteciendo emergentemente con tanqueros de agua directamente en los sectores barriales, para lo cual se han instalado tres tanques reservorios facilitados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero todo es como parte de los primeros auxilios. El gobierno municipal, en coordinación con el Consejo Provincial, Senagua y otras instituciones, está haciendo todo lo posible para limpiar los escombros en varios sectores urbanos, pero el problema es mucho más grave y en esa dimensión hay que ver las soluciones, que confió se cumplirá de parte del Estado Central en demostración de responsabilidad y solidaridad para proteger a la población de piñas, terminó señalando el alcalde al describir los últimos desastres ocurridos en este cantón.